Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito aquí a su canal Makeup Andy Guerrero El día de hoy chicas voy a hacer un maquillaje con productos Mary Kay He oído muchas chicas ahora que he salido a vender el producto y eso a la calle Que dicen, ay yo soy con Mary Kay, no puedo hacer maquillajes padres, no puedo hacer maquillajes Llamativos y pues este video es para eso, para demostrarles y enseñarles como hacer maquillajes bonitos Llamativos con productos Mary Kay, así que si te interesa saber como utilizar tus productos Mary Kay Para hacer maquillajes bonitos y llamativos, no te vayas y acompáñame a ver este videito Listo, vean chicas, ya si ya tengo mi base para mencionar Lo que si te voy a recomendar es que trates de que quede bien bien parejito en lo que es el área de las pestañas Y otra cosa, si tú quieres que tu sombra quede mega pigmentada Lo que tienes que hacer es inmediatamente empezar a aplicar lo que es a la sombra Pero si quieres solo que agarre más tiempo, que dure más tiempo Pues deja que seque un poquito Y lo que podemos hacer es Con polvo traslúcido Vamos a agarrar un poquito de polvo Y vamos a agarrar lo que es la docha para difuminar Y sellamos Sellamos todo, todo el párpado A toquecitos Porque lo que queremos es que el producto quede ahí bien pigmentado No queremos quitarlo Así que se lo vamos haciendo a toquecitos Sellando todo el párpado Con nuestro Polvo traslúcido Listo Tengo mi base de ojos preparada Pues ahora voy a diseñar mi ceja Y usar el lapicito en tono Este es el tono Darkroom Que es el tono que se asemeja más a mi Su cabello Recuerden que siempre Tienen que usar un tono Más abajo del tono de su cabello No porque tengo cabello negro Voy a usar negro Obvio Estas son las reglas del maquillaje Pero hay personas pues que no les gusta hacer Y otras de las Así que esto es un dato curioso Nada más Por si les interesa Pero si van a ver un cambio bien drástico En su maquillaje Si ustedes siguen las reglas del maquillaje Así hacen un maquillaje pues A gusto Así nada más Por así Si las personas que usan sombra negra Y tienen cabello negro Y usan color negro para diseñar su ceja Si llegan un día a intentar diseñarla Con un caje más oscuro Nada más No con negro Pues si van a notar Van a notar el cambio de Tan drástico en su rostro Porque el tono negro Lo que hace es madurar tus facciones O sea que si usas tu ceja con tono negro Te vas a ver un poquito mayor de lo que es tu edad En cambio si usas un tono Como la regla del maquillaje lo dice Pues vas a ayudar a que tu edad se disminuya un poco Y que tus facciones buscan mucho mejor Las reglas del maquillaje más que nada Es como ayudarte a resaltar tus facciones Así que Como les digo Esto es un dato curioso Y otro dato curioso Es que nuestras cejas nunca van a quedar iguales chicas Tratemos de que queden lo más perfectas posibles Pero siempre tenemos una cejita o más altita O con más pelito o así Hay que tratar de igualarles lo más posible Pero pues no se me frustren Si no quedan perfectamente iguales Porque pues no son iguales Otra cosa también Es que ya les he mencionado en los videos anteriores Es que jamás se olviden de sus cejas Pónganle Creo que es a lo que más le tenemos que poner atención En el maquillaje A nuestras cejas Porque es el marco de nuestra mirada El marco de nuestro rostro Si tú haces una ceja súper bonita Lo más arregladitas posibles Tu maquillaje va a quedar perfecto Súper hermoso Así sea un maquillaje súper sencillo Mientras tus cejas vayan bien perfiladas Y bien arregladitas Créeme que se va a ver hermosa Así que siempre siempre Echanle muchas ganas a sus cejitas Pues ya para terminar mis cejas Solo las voy a fijar con el Este es un voluminizador de cejas De Marquee Solo coloco un poquitito Solo como para peinarlas Y que queden ya bien fijaditas Los vellitos en su lugar Yo solo coloco así un poquito de producto Y antes de que se seque con mi mismo cepillito Lo esparzo en todo mi ceja Porque si lo coloco solo con el cepillito del producto A alguien si le gusta Pero a mi sinceramente Se me hace luego como que la ceja está muy cargada de producto Muy cargada de color Y a mi no me gusta que quede así A mi me gusta que queden lo más naturales posibles Así que yo por eso Solo coloco un poquito de producto Y después lo esparzo Con mi cepillito Y bien Así quedan súper naturales Y a mi gusto A quienes les gusta que queden más marcadas Entonces pues simplemente colocan el producto Con el cepillito del producto Y quedan muchísimas marcadas Así que pues ya están mis cejas Ahora sí vamos a proceder Este es un trending que he visto mucho en Instagram Tito Facebook Así que pues vamos a intentarlo con productos Mary Kay Para que vean todas las chicas Que los productos Mary Kay pues te sirven igual Para hacer cualquier maquillaje a tu gusto Cualquier maquillaje padre Va a quedar súper bonito con Mary Kay también Así que vamos a hacer el trending en la cuchara Y acompáñenme a ver que tal que queda Para comenzar voy a usar este tono Que es el tono biscotti Con mi brochita de aplicar sombra Esta planita Y ese lo voy a usar en todo el párpado Para darle un color uniforme A todo mi párpado Así que vamos a aplicarlo En toda la zona Ahora lo voy a aplicar Y ahorita lo voy a difuminar Con mi Brochita para difuminar Ok Y ahí voy a pasar ahora sí A mi brochita para difuminar Y voy a empezar a difuminar En todo mi párpado así De forma circularcita Esto es para darle una tonalidad A todo mi párpado Tratando de enfocarme En la zona esta de en medio Que es la que va a quedar Con este tono Así que Y voy difumiendo Perfectamente Y ahora voy a agarrar Este tono Cafecito claro Para colocarlo también En el color Lo que quiero es dar como un color Bien natural Al párpado Bien chicas Intenté hacerlo una primera vez Y sinceramente Y sinceramente No me quedó No me agradó mucho El color como quedó Así que lo volví a hacer de nuevo Con un color diferente Esmeralda Que es este guardacito Y a ver que tal Ok Agarro un poquito de producto Coloco mi cuchara Y empiezo a hacer esto Alrededor de la cuchara Comienza Siento que me agarrar mucho producto Ok Se lo limpiamos Y comienzo a difuminar Alrededor de la cuchara Un poco de producto No me agradó Un poco de producto Un poco de producto la cuchara pues si te ayuda mucho pero si hay que seguir difuminando un poquito ya por nuestra cuenta para que te quede perfecto porque sinceramente como es el trendy no te queda con la cuchara o sea, seamos sinceros pero si te ayuda mucho la cuchara como marcar la zona que vas a colocar la sombra igual si lo haces pues puedes seguir difuminando con la cuchara también pero si no es de que ah y lo aplico y ya queda la sombra así bien mágicamente no entonces hay que difuminarle si hay que echarle ganitas para que quede bonito porque si no es de que la cuchara mágicamente va a hacer que me quede la sombra como ven en los trendy no así que pues vean ya difuminado obvio ahorita se ve medio raro pero ahora vamos a seguir con el otro lado y pues yo creo que si yo lo voy a difuminar un poquito más para que vamos a colocarlo aquí y vamos a hacer a mi me está ayudando levantar un poquito mi ojo no sé, no dejarlo firme no dejarlo así porque así siento como que queda muy abajo todo entonces me está ayudando mucho hacer esto como mi ojo abierto y de ahí empezar a dar forma ok este lado así se me va a dificultar un poquito más ok así ok y difuminado ok y ahora solo voy a difuminar ah ok y ahora si vamos a hacer el delineado vean solo pones la cuchara así y haces esto y ya solo completo hacia acá de este lado ya lo tenía así que vamos a terminar este maquillaje pues la cuchara sí te ayuda así que vamos a terminar bien chicas la cuchara me ayudó a trazar solamente pero ahora tengo que difuminar estoy usando esta brochita que es para difuminar de nuevo ok y utilicé esta para trazar porque es más práctica vean yo lo coloco como cuchara y con el lado bonito hacia afuera hago esto y ya acá súper bien y si se ve padre ya solo difuminan solo difuminamos ya parte porque porque la cuchara solo te marca chicas no piensen que pones la cuchara y guau ya te queda así como jalo el trending no así necesitas trabajarle un poquito echarle ganitas este la cuchara te ayuda solo como a trazar la la rayita por donde quieres que vaya tu sombra como a darle una forma te ayuda como para cuando no tienes mucho pulso si te ayuda bastante la cuchara a trazar la sombra y a dar ese efecto simétrico simétrico bien padre pero pues no se olviden siempre de que hay que difuminar para que la sombra no se vea manchoneada así que después de trazar con la cuchara hay que darle una pequeña difuminelita y yo también lo estoy limpiando con un cotonete limpio el espacio y voy para que quede como más padre más prolijo el maquillaje creo que si voy a darle una pequeña limpiadita veamos se ve todavía raro pero todavía no nos falta el toque del maquillaje y todo eso así que ya vamos a hacer este lado puse mi ojo cerrado con esta que está así planita lo puse cerrado puse la cuchara hacia la ceja y hice esto un clic hasta adentro y saqué la puntita si quieres más la marcado por favor agarra más producto y de igual manera hacia la ceja la cuchara adentro hasta adentro y ya nada más llegó a formar voy a dar una ligera limpiadita donde yo veo obviamente que hace falta y listo así queda el tren de la cuchara pero como les digo no es solo que voy a poner la cuchara y mágicamente va a quedar hay que usar pues yo me ayudé mucho con esta que es así vean como sesgadita de la punta es de Marquee y me ayudó mucho como a agregarlo siempre uso la punta más altita hacia afuera y me ayudó a agregarlo después usé esta que es la de difuminar que es más gordita para difuminar pues seguir con la cuchara dejar la cuchara ya tú ves como está mejor para ti pero la cosa es difuminar porque si usas solo la cuchara sinceramente si queda solo una raya y pues no se ve tan padre no se ve tan padre como el tren y pues aquí yo nada más lo que voy a hacer es limpiar ahorita con otro cotonetito pero si si me gusta me ayuda ayuda mucho la cuchara como para todas las chicas que no tengan mucho pulso les ayuda mucho ya nada más limpio como les digo no les va a quedar así como en el trendy que quitan la cuchara y queda el maquillaje super bello no chicas hay que echarle ganitas hay que echarle ganitas al maquillaje pero si te ayuda un buen la cuchara la cuchara si te ayuda un buen a agregar el tono donde debe de ir y pues ya nada más hay que echarle ganitas a la difuminada igual yo no me llegué con la cuchara puesta a difuminar pero si tú sientes que es más fácil para ti con la cuchara puesta a difuminar padre pero es como todo chicas toda técnica de maquillaje tú debes de adaptarte a la mejor técnica que te quede aquí si la cuchara te ayuda bastante pues usa la cuchara en verdad que todo está en la agarrar una técnica que sea la que tú hayas mejor para ti y sientas más práctica para ti voy a usar la mostonet es esta en esta área de mi ceja toda esta área para separar la ceja del tono verde bien y voy a agregar un poquito de sombra en crema en esta zona porque voy a agregar un tono con glitter así que voy a agregar un poco más de sombra porque como vieron lo estuvimos eh limpiando usar el tono candela candela es este en toda esta zona del medio que es la que quedó así absolutamente nada de sombra se ve raro porque todavía no tenemos todo el maquillaje y así fue como quedó el resultado espero les guste si te gustan nuestros videitos no olvides suscribirte darle like y compartir con la comadruquiz que quieres que se entere del chismorreo que armamos aquí en cada videito bye bendiciones hasta la próxima